¡Bienvenida Camila! ¿Qué tal? ¿Bienita? ¿Todo bien? Corcho, feliz cumpleaños. ¡Nada, nada, nada! ¡Nosotros compañeros, Corcho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te lo merezco! ¡Me quedas mirando! ¡Perdón! ¿Querés que te diga la nota? Para mí, para mí estaría buenísimo. Perfecto, bueno. El buen desempeño de los dos capitanes de ayer en el handball. La rompieron. La rompieron. La verdad, buenos arqueros, ¿eh? Sí, y parecía un juego donde el arquero no tenía mucho que hacer porque le disparaban de al lado. Sin embargo, los dos fueron figuras del juego. Es verdad. ¿Y hablaron después? Y hablaron. A ver. Estamos viendo el handball aéreo nuevo juego en combate. El señor Christian U y el polaco que están de arqueros. Ya tiene la pelota el señor Gonzalo que salta, pica y... Christian U de nuevo. La verdad, vengo a felicitarte porque el desempeño que tuvieron hoy los dos capitanes en el arco fue... Yo me saco la galera. Y lo que pasa es que es fútbol, ¿viste? Y somos futboleros. Levanta, Nico. Asistencia para el capitán que la tira. Y punto para el equipo verde. Cuando estaba en octavo estaba en el equipo de Hammond del colegio atajaba. Los arqueros decían altos pero me tenía suerte. Así atajaba el polaco. Ahí ya. Ahí atajó. Ahí fue directo el travesaño. Y una técnica muy importante tuya que era te ponías atrás del arco paradito hasta que venía la pelota y si no quedaba con la pastilla donde estaban los tiradores se iba para allá. Fuimos primero nosotros y él vio lo que yo hacía. Cada uno tiene su técnica. Ah, bueno, la tuya. Ya la voy a registrar igual. Tampoco digo que nos adueñemos de técnicas que son nuestras. Si no me la roban. Por eso mismo nosotros cuando somos pequeños ¿qué hacemos? ¿De quién copiamos las cosas? ¿De papá? De papá. Ahí está, bola. Y ahí estaban los capitanes que la rompieron pero no fueron los únicos porque gran parte del juego del handball tenía que ver con los que hacían abajo todo el circuito y eran el señor Martín Pitti y el señor Kevin Hercot que parecía de afuera a diferencia de por ahí juego donde hay una soga que esto era menos esfuerzo sin embargo vos quedaste fulminado ¿no? Sí, ya que era más al concentrar el equilibrio usás muchos músculos a la vez y no solo uno solo específico. ¿Y hoy cómo estás? ¿Te duele todavía? Ya está mejor el longué toda la noche puse hielo y ya está. Ya pasó. ¿Y por tu lado? Porque te vimos también más que fuerza bruta había que tener fuerza pero a veces coordinar subir, saltar Es un poco de todo no solo es fuerza sino también resistencia porque cuando te estás agarrando de la soga tenés que hacer fuerza para mantener tu peso y nosotros somos pesados y poner los pies para mantener el equilibrio o sea es un montón de cosas que estás usando no solo fuerza. Ya estamos en tu tercera semana en combate ¿es como te imaginabas? ¿La intensidad? Pensabas que era más pensabas que era menos pensabas que era distinto Parecía más fácil. ¿Parecía más fácil? Sí, de afuera siempre parece todo más fácil pero ahora una vez acá te das cuenta de que no es tan fácil. No es tan fácil porque si nos تع следующie no es tan fácil no es tan fácil y nosotras que no es tan fácil que no es tan fácil